Un sensor de radar de apertura sintética montado sobre una plataforma satelital vuela a una velocidad de entre 7000 o 7000 metros por segundo y a una altura, señalada con la letra H mayúscula en la figura, de entre 600 y 800 kilómetros sobre el nivel del mar. La configuración geométrica de la adquisición de un SAR es mediante la observación lateral, es decir, a medida que avanza la plataforma en la dirección de vuelo, el radar va emitiendo radiación electromagnética en la dirección de vista. La dirección en que se desplaza el satélite se denomina asimut, en tanto que la dirección en la que el radar emite su energía se denomina rango o alcance. En la figura, el asimut va en sentido perpendicular a la misma y el rango o alcance queda definido por la distancia entre el sensor de radar y la superficie topográfica y se identifica con la letra R mayúscula. Toda imagen en sus primeros niveles de procesamiento viene en geometría SAR, es decir, en coordenadas de rango y asimut. Para tener una idea de magnitudes, en una imagen SAR, el rango o alcance ronda los 800 kilómetros, en tanto que el asimut va desde 10 kilómetros hasta centenas de kilómetros. El proceso de adquisición se lleva a cabo mediante el direccionamiento adecuado de la antena, formando un ángulo de vista entre el nadir y la dirección del rango. Este ángulo lo denominamos tita en la figura y en general oscila entre 20 y los 40 grados, dependiendo del modo de adquisición. Sumado a esto, la apertura de la antena define el barrido o ancho de pasada de la adquisición. Este ancho, dependiendo del modo de captura de la imagen, puede medir desde decenas hasta centenas de kilómetros. Dado que el SAR puede adquirir tanto de día como de noche, es posible aprovechar las pasadas ascendentes y descendentes para capturar imágenes de la superficie de la Tierra. Además, si bien la mayoría de los radares posee visión lateral hacia la derecha, algunos de los sensores SAR más novedosos también pueden configurarse para que observen la Tierra desde la izquierda. La radiación electromagnética que genera y emite un radar de apertura sintética es de tipo pulsada. ¿Pero qué significa esto? Significa que un radar emite energía en forma de pulsos. Un pulso es una onda electromagnética muy corta en duración. Para que se den una idea, el pulso enviado por el sensor Cosmo SkyMed tiene una duración de 40 microsegundos. Este pulso tiene una forma muy particular y se le denomina CHIRP. Los pulsos se envían con una frecuencia de repetición que se denomina PRF, o por sus siglas en inglés, Pulse Repetition Frequency, y oscila entre 1000 y 4000 Hz, dependiendo del sensor y el modo de adquisición. Para dar un ejemplo, el primer satélite de radar de apertura sintética de la Agencia Espacial Europea, llamado ERS, tenía una PRF de 1680 Hz, y esto significaba que por cada pulso que enviaba a la Tierra, el sensor emitía 10 pulsos más antes de recibir el primero. Los parámetros que definen la forma de la CHIRP también definen la resolución del sistema. Cuando se habla de resolución en rango, se hace referencia a la capacidad que tiene el sistema SAR en diferenciar dos objetos en dirección del rango. En la figura se representó mediante delta R. Por otro lado, la resolución en azimut queda definida mediante parámetros del sistema, en particular, de la antena. De esta manera, un satélite SAR emite pulsos electromagnéticos que interactúan con los objetos de la superficie terrestre, parte de la energía vuelve a sensor, y esos pulsos de retorno son capturados por la antena SAR, para luego ser transmitidos a la estación terrestre para su posterior almacenamiento y procesamiento. En Argentina, la misión SOCOM dispondrá de dos estaciones terrenas, la estación terrena Córdoba y la estación terrena Tierra del Fuego, esta última recientemente inaugurada.